¡Ah, ya! ¡Oye, chico! ¡Chamo! Dice que estamos sentados y hemos estado parados ahí en nuestro swing. Ya, nos salimos de cuadro, nos salimos de cuadro, ya. Nos ponemos encima de la web, pero ya estábamos... Nuestro siguiente invitado. Es que nos escuchamos la música, antes estábamos ahí... ¡Súbelo acá! ¡Ah, ya! ¡Eso! 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 La botana blanca se pone serio. Un pector de colegio, un doctor... Me dijeron que el doctor también baila. No, yo no bailo. No baila, ¿verdad? No bailo. Por supuesto, usted ya vio que estamos con nuestro maravilloso doctor Víctor Saber, aquí en el SESIM, ¿no es cierto? Para hablar de un tema interesantísimo, que lamentablemente le ocurrió y lo vimos como titular, ¿no es cierto? De las últimas noticias aquí, nuestra querida actriz y guionista Luz Croxato. Así es. Que está internada hace algunos días por un accidente cerebrovascular, que gracias a Dios se está recuperando muy bien. Así es. Pero que es preocupante y que por supuesto nos pone en este tema en el tapete. ¿Cómo reconocer? Ella llegó, al parecer, lo que decía el doctor muy contento, que esta gran recuperación ha sido también porque ella supo reconocer los síntomas. Así es. ¿Cuáles serían los síntomas? ¿O podríamos partir, tal vez, Johnny, no sé qué te parece, reconociendo que es un accidente cerebrovascular? Ok. Parece que hay distintos tipos, ¿no es cierto? Nosotros conocemos como la sigla más que todo. Correcto. El AVE. El AVE. A ver, lo que pasa es lo siguiente. El accidente cerebrovascular o el accidente cardiovascular son sinónimos y solamente lo que cambia es la ubicación. Que en el caso de cardiovascular está ocurriendo habitualmente en el corazón y que se llama infarto y que cuando ocurre a nivel cerebral se llama cerebrovascular. Perfecto. Ahora, ¿qué significa un accidente cerebrovascular? No es que haya un accidente y choquen los glóbulos rojos al interior. No, no es eso. Sino que simplemente hay dos tipos de enfermedades que pueden llevar a que se produzca este accidente cerebrovascular. El primer tipo guarda relación en forma directa con la ruptura cerebrovascular. Y la ruptura cerebrovascular corresponde al caso en que esta ocurre sustancialmente porque la arteria estalla. Y al estallar una arteria, sangra. Y ese sangrado va a ocurrir, en este caso en cerebro, provocando un déficit de llegada de sangre a la zona que tiene que llegar. Porque la cañería estalla. Este estallido, este estallido de esta cañería, de este tipo de accidente cerebrovascular, es una hemorragia. Por lo tanto, se llama accidente cerebrovascular hemorrágico. A diferencia del accidente vascular trombótico, que también ocurre en cerebro, o en corazón, o en cualquier otra extremidad, en la cual se tapona por dentro. Es decir, por ejemplo, enfermedades que van haciendo que las cañerías se vayan tapando, como es el caso, por ejemplo, de una diabetes. O enfermedades como cualquier otra metabólica grave, va a llevar a que la misma aterosclerosis va haciendo de que las cañerías se vayan obstruyendo como sarro dentro de una tetera. En el caso de los coxatos, ya tuvo una hemorragia subaracnoidea. Correcto. ¿Qué significa, doctor, eso? Está explicando, primero, que es un accidente en el cerebro, por eso es cerebrovascular, ocurrido en las cañerías vascular, que además de eso es hemorrágico, es decir, que se estalló, y estalló en una zona bien específica, que es la capa última que recubre al cerebro. Entonces, la capa se llama subaracnoidea, por lo tanto, perdón, aracnoides, por lo tanto, debajo de las aracnoides, subaracnoidamente, está el cerebro, y en ese espacio es donde se depositó la sangre. No es dentro del cerebro. O sea, está en contacto directo con el cerebro. Pero no es encima de... Correcto. ...para que lo juntáramos de forma fácil. Correcto. Es encima del cerebro, y la capa que lo recubre, y el cerebro probablemente tal, es ahí donde se rompió la cañería y empezó a sangrar. Ahora. La importancia de que Luz reconoció, y eso es la segunda pregunta que le había hecho al principio, los síntomas, reconocerlos a tiempo. ¿Cuáles son los síntomas que ella dijo? Hay uno que es muy característico, pero no implica que todos los que tengan este síntoma, va a significar un signo, digamos, de un accidente vascular. Y que es un dolor de cabeza intenso. Habitualmente se describe como un dolor diferente al resto. Y ese dolor diferente al resto, provoca una sensación, aparte de dolor, de, llamémoslo así, susto, miedo, algo que es distinto. ¿Pero el dolor es directamente en algún lugar? No. ¿En la sien, hormigueo? No. Es una sensación, comillas, de muerte. Es una sensación que estoy sangrando de alguna parte. Me imagino que cuando uno se corta una arteria y empieza a sangrar, la sensación es de desvanecimiento. Acá es una sensación de dolor de cabeza y poco control del dolor de cabeza. Porque una cosa es que sea un dolor pulsátil, por ejemplo, que sea un dolor insoportable, que uno ya sabe que es una jaqueca, que se acompaña de puntitos. Este es un dolor, comillas, diferente, ¿ya? Un dolor que a lo mejor nunca antes he tenido y que a lo mejor pongo medicación, de repente un paracetamol, que uno siempre tiene. No es bueno automedicarse, sin embargo, uno podría poner algo así, así ya. Pero es constante. Y no pasa. Es constante, va aumentando. Ya. Primera condición. Y la segunda condición que normalmente se acompaña, son de acuerdo a la zona en la cual está afectándose. En este caso, la región subaracnoidea, que está en la región media del cerebro, es donde están los órganos dedicados a lo que es la parte movimiento articular y está en la parte de labios, boca, etc. Y lo que le pasa a esta distinguida dama es empezar a tener lo que se llama una disartría. La disartría es una alteración en la articulación, en la fonética, es decir, empieza a hablar mal. Claro, ella llegó así como media traposa. Exactamente. Entonces, el hecho de tener un dolor fuerte y acompañarse de alguna alteración neurológica, como en este caso la disartría, como también podría ser eventualmente alguna pérdida de fuerza de una mano o la falla de movimiento de una parte de la cara, son signos clásicos, patognomónicos, de que está ocurriendo un accidente vascular. Me quiero detener, doctor, pero usted, lo más importante, entonces, un dolor de cabeza que no es habitual, que no pasa con nada y quizás que se van sumando nuevos síntomas. En este caso, posiblemente la no articulación, quizás a lo mejor no puede decir palabras como tipo disfasia, que también suele ocurrir. También pasa, en algunos casos, también vómitos. Doctor, no sé si estoy equivocada. Vómitos, que eso ya parece que es cuando ya el grado de la hemorragia llegó a lugares que, en el fondo, yo conozco un poco el caso, porque alguien muy cercano pasó tres días con esta hemorragia súper acnoidea. Él tenía muy buen estado físico, era una persona mayor en todo caso, y se salvó, él no le hizo caso y fue deshumando y el tema de los vómitos fue muy constante. Él ya prácticamente no estaba comiendo nada, pero tenía vómitos. Hasta que finalmente fue a consultar, bastante tarde, no como el úscroxato, al tercer día, cuando ya su cuello estaba absolutamente rígido. Y se salvó de milagro y sin secuelas, así como al parecer va a estar esta actriz, pero fue bastante complicado. Entonces, no hay que olvidar los síntomas, no hay que dejarlo así como estar, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que pasa es que hay una serie de factores predisponentes. Y en eso también es importante detenerse para la prevención de los accidentes vasculares. Hay que tener claro que esto normalmente ocurre en personas de la edad media de la vida, ¿ya? Pensemos que el úscroxato es de una generación que cursa entre los 50 y 60 años, ¿ya? Esa generación le tocó vivir situaciones sociales de tensión, primera condición, donde no existía, por ejemplo, la cultura de hoy de que fumar es un elemento que solamente puede ser hecho dentro de un lugar específico y donde uno asume la responsabilidad. En esa época, fumar era constante en cualquier lugar, en cines, en las micros, en los autos, en el hogar, en el dormitorio, en el trabajo y especialmente en los aviones, en algunos sectores, por ejemplo, de carreras, en la cual el cigarrillo constituía parte de la impronta del alumno, como el caso de arte, el caso de, digamos, de cualquier carrera social, tenía esa característica y porque estábamos en un momento especial de la sociedad chilena en la cual existían todas estas prebendas que posteriormente fueron corregidas históricamente. Pues bien, independientemente de ese factor de tensión social y de consumo de cigarrillos en forma exagerada para la época de hoy, ¿ya? El hecho de pasar noches enteras, pasar noches enteras y mal hábito de sueño también es un factor contribuyente propio de esa época. Si además de eso le agregamos al día de hoy el estrés social, que significa, por ejemplo, ser una persona públicamente conocida, segundo, que es guionista, que tiene que significar que hay muchas noches que tiene que consumir de su vida para poder hacer un buen trabajo y con exigencias que normalmente son mayores de las habituales, porque el guion tiene que estar para mañana ya. Plazos, estilos de vida. Garrito, fumar. Y el siguiente paso que es fundamental, el sedentarismo, son factores que en algún momento se juntan, si además de esto hay alguna enfermedad intercurrente como diabetes, como hipertensión, son factores que obviamente colaboran para que se dé esta circunstancia y se pueda romper una arteria. Ahora, normalmente uno podría decir, esto es solamente, solamente ocurre en personas de esta edad. No, por supuesto que no. Puede ocurrir en mujeres bastante más jóvenes y en hombres también más jóvenes. Depende mucho de los estilos de vida, ¿ya? Estos factores que usted decía son factores de riesgo, ¿no es cierto? Exacto, factores de riesgo. Las enfermedades crónicas entonces, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el alcoholismo, son todos eventos, una vida carreteada, ¿ya? Y sedentarias son absolutamente, digamos, factores que llevan a que se produzcan este tipo de accidentes. ¿Esto es lo que se llama stroke o es otra cosa el stroke? ¿Es un accidente cerebrovascular? Lo que pasa es que el shock propiamente tal es cuando ya todos los sistemas colapsan. Es como cuando hay un incendio y está incontrolable y ya no es factible salvar nada. Ese es un shock. Puede ser un shock hipovolémico por falta de sangre, puede ser un shock por muchas causas. Mientras que un accidente cerebrovascular va por etapas. Y como usted decía, puede ser por una... Porque estaba leyendo que había unos que son accidentes cerebrovascular isquémico y el accidente hemorrágico. Correcto. A ver, es que el isquémico es el trombótico. ¿Qué significa eso? Que es el tema de la arteria. Que la arteria se tapa y todo el resto que sigue después de la arteria no le llega la sangre. Y como no le llega la sangre, se muere. Entonces por eso se llama isquémico. Ahora, el isquémico por causa de un trombo habitualmente que se forma en la luz, en la parte interior de una arteria. Mientras que este otro accidente, el hemorrágico, es de afrentón que se rompió independiente de las cañerías. La cañería puede estar mala, sí, por supuesto. Pero se rompe y sangra. Y al sangrar depende el volumen de sangrado. El tiempo de evolución es el daño que va a producir. Y eso un poco también es importante que lo que le pasa a luz en este momento, que al parecer tiene muy buen pronóstico, es porque ella supo reconocer estos síntomas que usted dijo. Correcto. La edad, porque si esto ocurre a una persona de 10 años más, es evidente que va a hacer mucho más el daño. Es decir, ella es una mujer joven que tiene una posibilidad muy alta de recuperación y que todo su organismo esté también en una condición todavía, digamos, de respuesta muy buena en relación a una persona que tenga 10 años más en la misma condición. Pero solamente la edad lleva a un mayor deterioro. O 20 años más, peor aún. Yo tengo una amiga, una vecina que sufrió un accidente y quedó inhabilitada la mitad de su cuerpo. Exactamente. Tuvieron que hacerle shock, colocar el corriente en el rostro para volver a la normalidad, porque estaba totalmente atrofiada. Hoy día está un poco mejor, pero aún así el accidente le causó bastante daño. Sí, por supuesto. Ahora, la verdad es... Es una mujer joven. Sí, es una mujer joven. Sí, lo que pasa es que también, por eso decía, depende de la cuantía. Depende de la cuantía de la hemorragia. Esto es tan parecido a lo que nosotros vemos habitualmente en nuestra naturaleza. Es decir, si cae una luz, lo que pasó en el norte, y vienen desprendimientos importantes, arrasan con todos los territorios que no están preparados para resistir una luz. Y esto va a provocar, por tanto, mayor o menor daño, dependiendo de la cantidad y del avance. Y de las precauciones que haya tenido el ser humano para poder desviar esos cursos de agua. Eso es lo mismo que ocurre en nuestro cerebro. Cuando se rompe una arteria, esta va a sangrar, dependiendo del tamaño, dependiendo de la rapidez con que la persona se dé cuenta y vaya a un servicio de urgencia, y el daño que provoque de la extensión va a depender de esa condición genética, va a depender si es hipertenso o no, va a depender de todos los factores que hemos nombrado, y como les insisto en esto, es la urgencia que tenga la persona de acudir rápidamente a buscar una ayuda. Lo positivo, estaba leyendo que a raíz de esto, que el uso está recuperando muy bien, y ya dice, le dijo al doctor, doctor, yo de ahora en adelante no fumo nunca más. Ojalá. Es una gran fumadora. Ojalá. Ella siempre lo reconoció. Fumadora social y fumadora de trabajo, como decía usted, fumaba muchísimo, y parece que lo va a dejar. Y yo me imagino que también se va a empezar a preocupar mucho más del colesterol, cosa que no hacía, de hacer un poquito más de ejercicio, porque como su trabajo lo merita, ¿no es cierto? Debe estar muchas horas frente a ir al computador, tratando de pensar, y bueno, esto fue un llamado a atención para ella, y ojalá no tenga ningún tipo de secuela. Las personas con factores de riesgo que sí deberían ya estar haciendo estos chequeos y decir, oye, en realidad, mira, yo he tenido algunos dolores de cabeza raros, ¿quiénes son esas personas de riesgo? Tú me decías, gente que tuviera hipertensión arterial. Diabéticos. Diabéticos. Obesos. Personas que tengan ya más de 30 años en adelante. Sedentarios. Personas que sean desordenados en su estilo de vida. Que les importe nada y viven. O sea, que no duerman a las horas que no, siempre que estén ahí como el carrete. Que pasen carretes largos, ya, que pasen, digamos, que pasen con periodos demasiado, digamos, de descuidados de su cuerpo, ¿ya? Tras noches. Van a pensar que yo soy... No pasa que yo estuve justo en una reunión casi como de trabajo, prácticamente, a esta tarde. Así se llaman ahora, los carretes. Sí, por favor. Reuniones de trabajo. No, que tenían en carrete. No, la verdad es que yo soy súper ordenada, por eso sigo aquí, porque yo tengo una serie de temas ahí, así que nada. Eso no es así, porque si no tenía ningún problema, solo yo no soy... Después acaban la pregunta a todas las personas. Después pondremos una consulta especialmente... Los sistemas son bastante particulares, doctor, porque se comentaba, y lo leíamos también, el tema de dormirse el brazo, brazo izquierdo o derecho, el tema del dolor de cabeza bastante intenso, que va en aumento, va increciendo constantemente, el tema de sentirse casi como inhabilitado, la ejecución del tema de la boca, que ya las palabras no se hilan, y esto también, cuando la persona está sufriendo un atal del corazón, también se duerme el brazo, está el tema de la cabeza, hay síntomas que son muy comparativos con otras enfermedades. Sí, dolor fundamentalmente, en el caso del corazón se produce una situación de dolor en el pecho, de sensación de aplastamiento, sensación de muerte inminente. Entre el pecho y la espalda es como que estuvieran opremiendo, está así. Es como si alguien estuviera sentado sobre la persona. Sí, un elefante encima de uno. Yo lo conto porque yo lo viví, en 2014 yo tuve un infarto al corazón. ¿Tú tienes un infarto? Tengo un infarto al corazón ya encima del 2014. Y siendo delgado. Y tuvieron que hacerme este, ¿cómo se llama doctor esto? Con un alambre. Con un alambre. Cateterismo. Cateterismo. Cardiaco para colocar testén dentro de tu corazón. Así fue. Y eso ocurre, y ahí estamos viendo que siendo una persona delgada, probablemente hayan factores genéticos importantes. Sí, mi padre falleció. Y además de eso, de la parte de los factores genéticos, hayan alteraciones del genio importante. Que sea una persona, digamos... ¿Como mi bella genio? No, 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 al contrario. No. Rápidamente explosivo, ¿ya? Entonces una persona que tiene mecha corta. O sea, yo tengo muchos factores chiquillos acá. El doctor tiene que estar acá permanentemente. A ver, ¿qué es? Son personas que tienen mucha adrenalina puesta. Estamos así. Entonces responden adrenalínicamente frente a circunstancias que pueden ser más suaves. Entonces estos peaks de extremos son factores que ayudan muchísimo a que se produzcan estas situaciones. Por ejemplo, en el caso, digamos, de cualquier persona que tenga una alteración violenta en su vida, la pérdida de alguien muy querido, un accidente, un despido fuerte, cualquier problema emocional hace que en este tipo de personas delgadas, que reaccionen muy rápidamente, se produce un espasmo transitorio, pero suficiente para que detener la sangre, la sangre se coagule y se provoca el problema, en este caso, de una isquemia por taponamiento, no por ruptura, sino por taponamiento. Y ahora, ¿tú estás bien? Sí, el doctor me dio, el alta hace varios años en realidad, me dio ya el alta, me dijo que está ok con el tema de... Te colocó un par de stents. Los stents son otra cosa que unas camisetitas que se meten y abren la arteria, o sea, abren y quedan nuevamente circulando la sangre. Es como el carabinero que hace... Exactamente. No, no es necesario operarlo, ¿no? O sea, no, simplemente la zona de obstrucción es abierta a través... Va con una camarita, una camarita. Con una cámara van mirando, entonces se coloca una malla pequeña que entra y enseguida se abre, y al abrir se expande y por lo tanto deja de desobstruir esa arteria y empieza nuevamente el flujo a pasar. Y en el caso del hemorragia que tuvo el cruxato, ¿cómo fue atendido? Eso es distinto. En el caso del cruxato, por ser una hemorragia, eso tiene que cerrar y coagular. Para auto cerrarse, si no es posible... El cuerpo cumple esa función. El cuerpo cumple esa función, pero en otros casos lo que se hacía es la trepanación de cerebro, o sea, hacer un hoyito, ir a la zona y extraer la sangre. Porque va a depender, porque si se forma un coágulo por sangramiento en esa zona, una zona va a quedar aplastando otra parte. Al aplastar un centro importante, supongamos que la muralla se nos viene encima de nuestro refrigerador y no lo toca, ok, está la muralla ahí, pero si toca nuestro refrigerador no vamos a poder abrir la puerta. Entonces lo que se hace es levantar la muralla, o sea, aspirar la sangre para que pueda funcionar esta puerta. Y eso obviamente va todo en cuanto a la reacción que ella tuvo fue bastante rápida, entonces el daño no era necesario. Por lo tanto no va a ocurrir. Exacto, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Y lo más probable es que eso tenga una etapa, digamos, de reabsorción. Nuestro cuerpo tiene sus propios camiones de basura que van y van sacando de a poco. Por eso es fundamental en esto, son reconocer los síntomas. Los síntomas, por supuesto. Y no decir que es algo menor, uno catalogarlo, sino decir, ¿sabes que hay algo raro? Mejor que me vea un especialista, voy a ir de inmediato. Fue muy bueno en el caso de Lucroxato el que ella primero reconociera los síntomas. Y además que se auto reconociera fumadora. Porque el auto reconociera fumadora, excesiva, tenía claro que una de las primeras causas son precisamente los accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, ella estaba siempre alerta a este tipo de situaciones. Muy, muy interesante, por supuesto, este caso. Y ya sabe, reconozca los síntomas. Y usted además está dentro de esas personas de riesgo, ¿no es cierto? Fumadora, obesidad, ¿no es cierto? Sedentarismo. Sedentarismo, etcétera. Tratemos entonces de ponernos las pilas y empezar a hacer más ejercicio. Ahí, por supuesto, está. Van a aparecer en pantalla todos los datos de Víctor Saavedra, CECIM, nuestro doctor, siempre. Avenida Paseo Bull, oficinas 27 y 44, teléfono 2269-65-805. Ah, sí, ahí está. Santiago Centro. Está aquí mismo, muy cerquita de acá, ¿no es cierto? Metro Moneda. Víctor Saavedra tiene una paciencia, una usura para atender. Es súper maravilloso. Muchísimas gracias por responder a esta consulta. Muchas gracias, doctor. Si no, 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 si no. Pasamos el bono por el lado, ¿no? Y a ponernos las filas para que no nos dé ningún tipo de accidente cerebrovascular ni cardiovascular. Y si tiene algún síntoma, vaya, es mejor ir a la posta. En vez de evitarse cuando se gusta, se le va a mayor. Nos vamos a ir a unos pequeñísimos comerciales. Y por supuesto estamos de vuelta con mayores invitados aquí en TNI Contigo. Gracias. Gracias.